N.I.C.K. La amenace, la amenace, yeah, yeah Se me sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento ¿Tú haces que yo me olvide de todo? Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime qué tú quieres de mí, baby, baby Dime qué tú quieres de mí, baby, baby Lo que tengo que hacer es quedarte aquí belleza Me encanta como me lo haces y como tú me besas Bueno, y si te estás rico que me quedes chulao Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lao Ahora quieres irte y dejarme aquí tirao Conmigo hoy tú desayunas y te vas a la hora he checao Y tú a dormir conmigo, baby A ropa y toma y toma y gala Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala A dormir conmigo, baby A ropa y toma y gala Conmigo tú vas a amanecer A veces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime qué tú quieres de mí, baby 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 Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye mami, tapiádate de mí Te necesito, quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime qué tú quieres de mí, baby Dime qué tú quieres de mí, baby Dímelo Alex Gargola Alex Gargola Un hit mundial Otro más Alex Gargola Farruko Amenacy Amenacy Niki, niki, niki Farruko Farafaro 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 Farafaro